Hace mucho tiempo, los Vengadores luchaban valientemente contra las fuerzas del mal en un mundo en constante cambio. Pero poco a poco, empezaron a transformarse en seres demoníacos, cuyos poderes oscuros amenazaban con destruir todo lo que habían jurado proteger. Sin embargo, después de años de luchar con su lado oscuro, los Vengadores encontraron una forma de liberarse de sus demonios internos a través de la tecnología avanzada. Se convirtieron en robots, dotados de la inteligencia artificial más avanzada y capaces de luchar contra el mal con una precisión inigualable. Pero incluso como robots, los Vengadores no se detuvieron en su búsqueda por mejorar y evolucionar. Un día, se encontraron con los Transformers, y la fusión de estas dos fuerzas increíbles fue una vista impresionante. Ahora, los Vengadores Transformers se han convertido en la última línea de defensa contra el mal en todas sus formas. Con una combinación letal de inteligencia artificial avanzada y una fuerza física incomparable, estos héroes son imparables en su lucha contra el mal en todas sus formas. ¡Gracias!